Necesitar, por ejemplo, un estudio de los tipos de cultivos más favorables, conocer las diferentes técnicas para tener una buena producción, entre otros aspectos. Así cada cual tiene una serie de posibilidades que podemos producir con inclinaciones o deseos de realizar algún servicio o profesión. Los estudios que vamos realizando en nuestra escolaridad, las vinculaciones con los demás, nuestros padres, hermanos, amigos y entornos sociopulturales, asimismo los logros y fracasos, nos van llevando a implementar talentos y capacidades que favorecen nuestro desarrollo personal. Muy buenos días para todos y todos aquí presentes. Yo, que les hablo en esta mesa, tengo el honor, el gran honor, de acompañarnos en esta oración, depositándonos ante Dios. Oremos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, damos gracias por este nuevo día. Ayúdanos a identificar y descubrir nuestros talentos y capacidades. Afianza mis conocimientos día tras día, que con tu gracia puedas seguir ahondando en mi interioridad. Los lleven desde la humildad a reconocer mis talentos y capacidades y a ponerlas al servicio de los y los demás. Te lo pedimos por Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Nuestra Señora del Prepetuo Socorro, santos padres fundadores, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Martínez y en nombre de la dirección, del cuerpo docente y los estudiantes, queremos dar la más cordial bienvenida a todos los padres, madres, nuestro querido Filipe que está por aquí, Grisevera González, la técnico de educación secundaria del decreto educativo. Hace un tiempo, al inicio de todo, yo le comentaba a los estudiantes de terceros, que para cuando esto terminara, por lo menos a alguien cercano a nosotros le iba a dar provecho, ¿verdad? O sea, lamentablemente tuve razón, pero es algo que tenemos que afrontar, lo que hemos vivido con eso y vamos a seguir viviendo. En estos últimos meses nos hemos dado cuenta de lo frágil que somos. Nos hemos dado cuenta de que el mundo puede cambiar en cualquier momento, de lo difícil que puede ser para una persona algo tan simple como darse un abrazo. Es cierto que hemos perdido mucho en los últimos meses, pero conservamos la esperanza, la esperanza de volver a caminar libremente, de volver a ver la sonrisa de las personas en las calles sin necesidad de una mascarilla, la esperanza de volver a dar eso tan simple como un abrazo. Hoy, estos jóvenes que ustedes ven aquí, están aquí porque tienen una esperanza, y esa esperanza es la que nosotros, como docentes, debemos fomentar y colaborar para que estos sueños y esas esperanzas no se pierdan, sino que se alimenten. Por eso, y por eso estamos hoy aquí presentes. Técnicos distritales, autoridades, señor Fidia, que siempre nos acompaña en muchas ocasiones, padres y madres, estudiantes, maestros, directoras, por eso hoy estamos aquí. Porque hay un apoyo a los estudiantes para que puedan seguir creciendo esas esperanzas. Esos jóvenes que ustedes ven aquí son una muestra viva del futuro. Cuando todo esto termine, que terminará, ya verán que sí, se necesitará reconstruir la sociedad. Y estos jóvenes que están aquí tienen ideas creativas e innovadoras que podrían facilitar el rápido crecimiento y la reconstrucción de nuestra patria y del mundo entero. Estas ideas podrían ayudar a fortalecer no solamente la economía personal de ellos, sino que también dinamizar la economía local, nacional y mundial. Si, por ejemplo, estos chicos tienen buenas ideas de productos, todas las grandes empresas inician con una buena idea o con una idea simple que en el transcurso de los tiempos se va mejorando. Por ejemplo, CACA, PILO, 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 PILO. Y tenemos nosotros como docentes que fomentarla. Y si así lo hiciéssemos, que Dios te aparte a nuestro frente. Muchas gracias y que Dios nos lo bendiga a nuestro frente. ¡Aplausos! 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 Buenos días a las autoridades educativas. Una persona de la profesora Cristina González, que nos acompaña esta mañana. Buenos días a los ministros, maestras, los maestros. de la prensa, ¿verdad?, que está con nosotros aquí esta mañana y que fue maestro durante muchos años en este centro educativo. A los maestros y maestras aquí presentes, a los padres, a las madres, a ustedes, queridos estudiantes, nos hemos pasado, ¿verdad?, todos estos meses sin verlo por aquí, solamente con presencia de los maestros por la situación que tenemos del COVID-19. El límite siempre es, siempre, no importa la necesidad, cuando se quiere lograr una meta. El Centro Educativo Belén, y en el mío propio, agradece de manera infinita por su esfuerzo y dedicación en este proyecto que el área de ciencia ha preparado junto a los estudiantes de quinto de nivel secundario. Es propio el momento para agradecer a los padres, a las madres o a los tutores que de manera incondicional apoyaron este proyecto, para que hoy sea una realidad. De igual manera, felicitar a los estudiantes por su empeño en este proyecto. Además, no menos importante, el Centro Educativo Belén felicita al maestro Cristian Martínez Quirós por la iniciativa de incentivar el trabajo a través de este proyecto, logrado así, logrando así un aprendizaje de verdadero, verdaderamente significativo. Gracias maestro por la iniciativa, gracias nuevamente a los padres por el apoyo a los estudiantes en su casa, y gracias a cada uno de los estudiantes nuevamente. Felicitaciones, que pasen un buen día. Buenos días, mi nombre es Quispa Tentura, vengo a presentarles mi producto de mantequilla de manita, Cacahuas Pinus Borges, elaborado con manor orgánico, bajo en azúcar, bajo en grasa y grasa vegetal. Gracias. Están aquí presentes en este maravilloso día. Buen día a la directora, Fidia, en la calidad de comunicador, los maestros y estudiantes. La verdad que yo estoy hoy sumamente agradecida de esta invitación, viendo que en medio de esta pandemia no ha sido el límite para hacer esta magnífica presentación de su trabajo. exhortamos a los padres y a los niños de estudiantes a continuar, a continuar con los estudios, viendo que estos son los que nos llevan, ¿verdad?, a escalar, a tener una mejor calidad de vida a través del aprendizaje que hoy nos brindan los maestros, a enseñarnos cada día más al estudio. Y qué bueno que nos lo han presentado en este día para que nosotros podamos ver su esfuerzo, su trabajo y su empleo. Así que les felicitamos. Buen día. Gracias, Fidia, a la nuestra técnica por las palabras de motivación que nos da en este día. Y continuamos con el secundario que tiene algunas palabras para nosotros. Buen día para todos. En este momento, pues, más que agradecido y estar bastante claro del potencial que nosotros tenemos en este centro educativo, representado por el maestro Keytian Quiroso y además otro maestro que tenemos también. Quiero agradecer de manera infinita esa responsabilidad y ese valor que tuvieron los estudiantes para enfrentar en este momento esa sociedad donde todos están perdidos. Ellos se están enfrentando a sí mismos y también enfrentando a sus padres. En este momento, quiero decir a todos que el Centro Educativo Belén se siente más que en honor tener maestros que pueden, vamos a fomentar, que se lleve a la práctica, a la teoría. Y como siempre he dicho, nosotros somos los que hacemos. Con este dicho, quiero que cada estudiante y las personas que nos están viendo también crean que donde quiera que usted esté, usted puede ser lo que usted se ha atrasado en la vida. Así que, éxito de aquí en adelante. ¡Gracias!